Estamos nuevamente aquí en el taller Nuevamente haciendo un trabajo Con un turista más Yo me llamo Carlos Bueno, me conocen mucho como Manchas Yo trabajo ahí en Zacatecas Y venimos aquí A por una boquilla nueva Bien, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué te interesó venir aquí con nosotros? No, pues yo había tenido recomendaciones De acá, pero pues la verdad Ahora sí que uno no sabe nada Hasta que viene a ver ¿Cómo está el rollo? Yo estaba yo batallando un poco con mi boquilla Sentía que como que se me tapaba Ya me empezaba a lastimar Ya no andaba yo nada a gusto Entonces pues por eso decidí venir a aclarar estas boquillas Ya me habían hablado de ellas Decidí venir a aclarar así No, pues la verdad no Muy buenas, muy recomendadas Qué bueno Ahorita terminamos de personalizar una boquilla Estuvimos probando con algunas recomendaciones O algunas cosas que tú ya traías en mente Traías en mente Ya lo hicimos Y no es que no haya funcionado Pero creo que nos decidimos por ir con otra opción En base a lo que es la forma de la copa Tu boquilla me comentabas que ya llevabas 8 años Trabajando con ella Entonces queremos aquí mencionar Que cuando alguien ya tiene mucho tiempo con su boquilla Hay una familiarización Y hay una adaptación ya O sea uno ya conoce Completamente adaptado, acostumbrado a su boquilla Eso siempre también es un punto que siempre he mencionado Y ahorita que esta boquilla es completamente diferente Bueno, mencionándonos tú En qué es diferente esa boquilla No, pues Haga de cuenta que la probé Así Bueno, la venimos calando De a poquillos, de a poquillos Pero en cuanto ya quedó Pues parece que la he tocado yo de hace años Bueno Sin lógico Se siente el cambio Se siente el cambio De que agarras de una a otra Se siente un poco diferente Pero Pasar como No, dos, tres pitidos Y Me acoplé de a volada a ella Pues se siente más A gusto Un sonido mejor Que saca un sonido mejor Descanso un poco más el labio incluso Exacto Ya no Ya Cuando toco Ya no me siento forzado Ya no siento así como que Aunque tiene uno que pegar la boquilla No, no sé Sí Una de las cosas que siempre O más bien que Que casi no hemos mencionado Es sobre como encontrar el centro de la boquilla Con la mayoría de los que han venido Y hemos personalizado boquillas Hemos hablado de esto Pero muy pocas veces Lo hemos explicado en un video Entonces Hace rato que estabas probando la boquilla Te mencioné que Debías hacer algunas notas Sin ocupar tanto la La forma en la que tú estás acostumbrado a tocar Precisamente para solamente Ubicar la boquilla Ubicar el diámetro La forma del ritmo Que nuestros labios Identifiquen esa área Y que sobre eso Pues este Podamos nosotros empezar ya A probar los registros altos El registro grave Y el sonido que ya en sí tú buscas ¿No? Sí Entonces este No sé Vamos a este A probar con algo Y este Sonido de ¿Cómo sientes el registro grave? No, no sé, oye, no batalla uno para sacar un buen sonido y soy un sonido bien llenador, bien, no sé, no, no tallo ni cómo explicarlo, soy un buen sonido Sí, claro, una de las cosas es de que hay muchas veces que no, simplemente no sabemos cómo decirlo, ¿no? Pero este, realmente cuando estamos, se está tocando con la boquilla adecuada, siente uno ese reencuentro y ese exactamente No, 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 toca uno y se siente uno, da gusto estar interpretando las notas, pues, cosa que ya por decir en la boquilla antes que tenía, no, ya sentía como que le hacía falta algo No llenaba, no daba una nota así que saliera así, que se expandiera, no sé, no, no, y en cambio ahorita ya das una nota ya, güey Y luego lo más, lo más, lo mejor, que sin tanto esfuerzo, pues ya, ya, se acopla uno bien y le hemos calado unos 15 minutos, 20 y en agosto Claro, qué bueno, puedes intentar con algún, no sé, un son, algo así Ok, perfecto Ya va sonando ya bien Sí, claro, ahí hablábamos de esa parte que también se tiene que trabajar un poco de costumbre Digo, este, exactamente, hay partes como el rim que en tu boquilla anterior es un poco más delgado, no, no es tan amplio Y esta boquilla es levemente más, más, este, más ancho, no, y eso, este, también, este, bueno, fue aquí porque estuvimos experimentando sobre la comodidad Hablando principalmente sobre eso, no, y la forma de la copa, que esta también tiene una copa un poco más profunda No es tan superficial como tu anterior boquilla Y, este, nos está dando un timbre mucho más Sí, mejor, mejor, cambia, cambia demasiado, pero pues se siente mejor, pues Qué bueno Se siente mucho mejor Pues eso es lo que queríamos, este, mostrar aquí con los videos que generalmente realizamos Hay veces que no nos da tiempo de hacer tantos videos, hay tantos como tú que vienen aquí Y, qué bueno, qué bueno, estas, este, estas experiencias pues sirven para que otros músicos Eh, tengan, no sé, la, la curiosidad, aquellos que tengan esa curiosidad Tengan un poquito de noción de lo que estamos haciendo No, y es, y es bueno, es muy bueno un cambio Muy, muy bueno el cambio Siempre, y más este, es un cambio para, para mejor, pues para mejorar Claro Es un cambio mejor y, y, no, pues, muy recomendados, la verdad Muy, muy recomendados, eh Para que se den su tiempo, su vueltecita, si quieren calarlas, no Aquí está, no, muy bien, muy, muy, muy buen trabajo también Pues muchas gracias, agradecemos, este, a todos quienes nos siguen Quienes ven los videos, quienes, a todos los que han, este, adquirido nuestras boquillas Aquí en México y en Estados Unidos y en muchas partes de, 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 este, de Latinoamérica Que también, que hemos enviado muchas boquillas, eh, muchos no tienen la posibilidad de venir Eh, con mucho gusto los atendemos, este, en, en nuestra página Ahí nos pueden enviar mensajes, eh, hay veces que no contestamos luego, como a ti te pasó, ¿no? Que, tres días, o, jajaja Exacto, sí, luego hay veces que no respondemos luego, pero, eh, la paciencia La, la paciencia, a veces hay que tener un poco de paciencia Y creo que, que es lo único, ¿no? Este, tenemos mucho trabajo Vale la pena, exacto La verdad vale la pena, vale mucho la pena Que bueno, pues, estamos en contacto y nos despedimos Nos estamos viendo, raza, ánimo ¡Suscríbete al canal! rado